Guatevisión, lo ven por quién es, Guatevisión, Guatevisión, lo ven por quién es, Guatevisión. Muy buenas tardes a todos ustedes, condiciones del clima en este día lunes a través de Noticiero Guatevisión. Tenemos ingreso de humedad del océano Atlántico, esto provocará hacia el final de la tarde o comienzo de la noche presencia de lluvia en el departamento de Izabal, así como el departamento de Petén. No se descarta alguna llovizna sobre sectores de montaña de la franja transversal del norte, aunque durante mañana y mediodía prevalecen los cielos parcialmente nublados. Vamos a tener alguna presencia de lluvia sobre los sectores de la costa sur, cielos parcialmente nublados en el oriente, meseta central y occidental. Temperaturas máximas y mínimas, Ciudad de Guatemala sube a los 23 grados centígrados, al igual que Huehuetenango y Zacatepeque. Es una temperatura máxima de 19 para Quetzaltenango y San Marcos, 22 en Chimaltenango. Vamos a tener 23 grados en Huehuetenango, 18 en Totonicapán y una noche fresca de 7 grados centígrados en Quetzaltenango, 8 en Sololá, San Marcos y Totonicapán. Las temperaturas de la costa sur, Retaruleo, Xuchitepeque y Escuintla, la mínima será de 21, la máxima entre los 31 a 33 grados centígrados. Santa Rosa se mantendrá entre los 17 a los 29, el progreso sube a los 31, al igual que Zacapa, Chiquimula con 30, 24 grados en el departamento de Jalapa. El departamento de Jutiapa su temperatura oscila entre los 18 a los 29 grados, Petén entre los 21 a los 29, Quiché bastante fresco durante la noche con una mínima de 9, la máxima podría alcanzar los 21, al igual que en Alta Verapaz, Baja Verapaz con 26 y 29 grados en el departamento de Izabal. Condiciones del clima en los siguientes tres días en Ciudad de Guatemala del martes al jueves, prevalecen los cielos parcialmente nublados, no se descarta este día martes alguna leve lluvia o llovizna hacia el final de la tarde y comienzo de la noche. La temperatura entre los 23 a 24 grados centígrados con luz solar esta tarde hasta las 17 horas con 37 minutos. Volvemos en la segunda emisión de Noticiero Guatevisión a las 18 horas. Gracias Marisol, vamos a la Torre de Tribunales que sabe usted es uno de los epicentros de la información más en estos días. En este momento Ana Lucía Morales está ya tomándole el pulso, viendo qué es lo que está ocurriendo con el caso Botín Registro de la Propiedad. Uno de los hallazgos o la compra del edificio Torre de Embajador fue uno de esos hallazgos de una de las analistas, de nombre Katia Vargas, que evidenció una baja ejecución en la administración de Anabella de León, que es una de las implicadas en este caso. Ana Lucía Morales, muy buenas tardes. Cuéntanos qué es lo que está pasando. Efectivamente esto se ha dado mediante el interrogatorio de la fiscal del Ministerio Público. Recordemos que el jueves pasado la analista Katia Vargas realizó la presentación de su informe y también dentro de las pruebas que han sido admitidas en el debate oral y público del juicio de Botín Registro de la Propiedad. Incluye este informe en donde se señala que uno de los hallazgos, como ya lo decías, es de que se encuentra la compra de un edificio denominado Torre Embajador. Esto es tras los hallazgos y determinaron que hubo una baja ejecución en la ejecución de Anabella de León cuando estuvo al frente del registro de la propiedad. Por lo tanto vamos a escuchar cómo también al lanzar esta pregunta los defensores objetaron esta pregunta, pero también vamos a escuchar la resolución del tribunal que negó la petición. ¿Esa situación financiera actual cuál era como para que usted realizara esa aseveración en ese párrafo? Objeción. Tribunal. La pregunta es impertinente ya que ella lo acaba de realizar, está repitiendo la misma pregunta. Adicional, es impertinente la pregunta nueva del tribunal porque la deponente en ningún momento ha indicado haber visto ningún informe relacionado a información financiera. Fue clara y tactativa en indicar que tuvo a la vista. La analista Vargas amplía el hallazgo de lo encontrado sobre el edificio Embajador. Esta información se ubicó producto de lo secuestrado en un allanamiento. La dirección de ese allanamiento es Cuarta Calle, 4-63, Zona 10, Indicio 01, Erlas 9, Doc, Contabilidad, RGP, Página 3. Referencia Memorandum, BGG-303-15, que se refiere a una solicitud que aparece ahí en esa dirección donde se le solicita a la señora, la licenciada Miriam Hernández, directora financiera, que detalle las causales en ese sentido. Se entiende que fue una investigación que se llevó a cabo por efectos de la compra del edificio Torre Embajador. Aclaro que yo no tuve a la vista el informe que se menciona ahí, solo la referencia de que le estaban pidiendo a ella que informara sobre ese aspecto. Ha concluido con el interrogatorio por parte de la barra acusadora conformada por el Ministerio Público, la CICIG, la Contraloría General de Cuentas. Es importante recordarles que la Procuraduría General de la Nación en este caso tiene representación, pero no participación para poder interrogar. Sin embargo, el tribunal también ha alterado un poco la forma en que se ha redesarrollado este interrogatorio, puesto que tras las preguntas efectuadas por el Ministerio Público, procedió la palabra a la defensa para poder realizar su protesta. Es una situación que se ha dado en el desarrollo de esta audiencia, Otto. Bien, gracias Anita, tomándole el pulso a este juicio en contra de todos los directivos del Registro de la Propiedad y en el que también está involucrado el hermano y el hijo del presidente Jimmy Morales, totalmente en vivo, Ana Lucía Morales, desde la Torre de Tribunales. Vamos a hablar de otra cosa. Ante el repunte de violencia y delincuencia que azota al país, el Ejecutivo mantiene la postura de que el índice de homicidios continúa a la baja. Y estas últimas acciones son un rebote por la lucha contra la delincuencia. Cuando hablamos de estas últimas acciones, queremos decir del aumento de las extorsiones que han habido. Esto es lo que asegura el gobierno, que dice que alcanzó cifras de 129 días sin muertes violentas en el departamento de Guatemala. Definitivamente fue un tema tratado en gabinete el día de hoy. El ministro de Gobernación expuso los índices sobre la criminalidad que se ha tenido durante todo el año. Los índices, los indicadores han venido a la baja. Hemos tenido 129 días sin homicidios. El Ministerio de Gobernación y la Policía Nacional Civil los considera como un rebote a las acciones que han venido realizando para cooptar precisamente a estos grupos. Ya el Ministerio de Gobernación está trabajando en conjunto específicamente este caso y espera poder deducir responsabilidades y lograr capturar a los responsables de este hecho. El hijo del presidente salió de la capital luego de que se le considera una decepción a su arresto domiciliar. ¿A qué lo usó? Cuando regresemos se lo contamos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!